Un día se ve hace un mes Cuando mis ojos no te ven La casa se encuentra vacía Voy de la sala al comedor Todo silencio alrededor Y a lo lejos Se oye el eco de tu voz Porque yo te entregué a mi corazón Y mi mundo lo puse a tus pies Porque tú no pudiste entender Esta historia que jamás debió suceder Por las noches no puedo dormir En tus recuerdos sigue aquí Lo daría todo por dejarte ir No quiero tus juegos Prefiero tu silencio Me olvido del miedo No quiero dejarte ir Porque yo te entregué a mi corazón Y mi mundo lo puse a tus pies Porque tú no pudiste entender Esta historia que jamás debió suceder No quiero tus juegos No quiero tus juegos Te entregué a mi corazón Te entregué a mi corazón Y mi mundo lo puse a tus pies Porque tú no puedes Porque tú no pudiste entender Esta historia que jamás debió suceder Jamás debió suceder Sobre tuливо Y yo te entregué a mi corazón